Gracias. Muchas gracias a todos ustedes aquí por la linda recepción. Para mí es un privilegio agradable poder estar aquí en México. Yo ya estuve aquí en México hace algunos años, en otra ciudad. Y cada vez que estoy aquí en México, pues puedo sentir el cariño por todo lado, de las personas, de lo agradable que es poder sentirse abrazado. Y a pesar del calor que tenemos aquí hoy, estamos listos para poder disfrutar de la mayor calidez que trae el Espíritu Santo para nuestra vida. Un grande abrazo y mi cariño para todos ustedes. Y hoy quiero decirles que la mayor decisión que hicieron hoy es estar aquí, en un lugar como este, abierto, donde podemos contemplar el finito cielo, donde podemos estar congregados para poder ser alimentados por Dios y por su palabra. Felicitaciones a todos por el trabajo y quiero agradecer también aquí por las autoridades habernos proporcionado todo esto y también hoy están aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre un asunto que tiene que ver con el lema en sí de nuestra semana. Decide ser feliz. Yo quiero comenzar diciendo que, así como nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, Dios es grande, Dios es fuerte, también hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Y allí viene la gran interrogante. ¿Cómo es que Dios no puede hacer algunas cosas? Siendo el Dios creador, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios que con su palabra puede hacer o deshacer, que puede traer la vida o puede quitar. ¿Cómo es que pueden existir cosas que no puede hacer? Pues sí, hay varias cosas que no puede hacer, aún siendo omnipotente. Yo quiero resumir por lo menos en tres cosas donde Dios no usa su poder y concede ese poder para el ser humano. Tres cosas que Dios no puede hacer. Número uno, Dios no puede salvarte si tú no quieres. La salvación es ofrecida para toda la humanidad, más Él no puede salvar al ser humano si es que el ser humano no quiere. Número dos, Dios no puede obligarte a hacer algo que tú no quieres. Y en esa libertad que el ser humano tiene, se cree tan poderoso, por eso es que dice, yo soy dueño de mi vida, de mi tiempo, de mi cuerpo, yo hago lo que quiero. Y no es porque el ser humano tiene poder, sino porque Dios no puede usar su poder para intervenir en la voluntad humana. El ser humano puede negar si quiere a Dios, puede blasfemar el nombre de Dios. El ser humano puede huir de Dios, puede hacer lo que quiere, traerá consecuencias, pero Dios no puede intervenir en su poder para poder obligarle al ser humano a hacer lo que Él no quiere. Y los que son papás aquí pueden entender mejor. Cuando los hijos son pequeños, tú puedes dar órdenes, tú puedes decir qué cosas, lo que quieren que hagan, pero cuando ellos crecen, tú solo puedes observar, puedes mirar, puedes llorar, puedes orar, pero ellos toman sus propias decisiones. Entonces, lo segundo es que Dios no puede obligarte a hacer lo que no quieres, por eso es que en la Biblia siempre encuentro la invitación de Dios y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dios se hace tan pequeño para mí y a veces el ser humano se cree tan poderoso a tal punto de poder negar abrir la puerta a su propio creador. El ser humano se cree siendo tan insignificante, se cree tan grande a tal punto de poder darle espalda a su propio creador. Y hay una tercera cosa que Dios no puede hacer. Dios no puede decidir por ti. Y una de las cosas que el ser humano tiene que entender es que Dios ha dado al ser humano dos cosas. Que esos son los regalos que Dios concede al ser humano. Primer regalo es el regalo de la libertad. Y la libertad camina en la plataforma del amor. Dios te hizo libre. Pero no solamente te dio libertad. Dios también te dio inteligencia. Y en el nombre de Dios te voy a decir hoy que el mejor uso de tu inteligencia es usar tu libertad para decidir por Cristo. El mejor uso de tu libertad de tu inteligencia es aceptar mientras más temprano a Cristo. Pero Dios no puede tomar decisiones por ti. Por eso es que el ser humano a veces se mete en serios problemas por sus propias decisiones. Si es que Dios tomara decisiones por nosotros ¡Oh, cuán bonito sería la vida! No habría heridas. No habría problemas. No habría matrimonios fracasados. Hay tanta gente que piensa que es Dios quien elige la pareja. Dios no elige. Dios te dio sabiduría, inteligencia para poder probar, para poder orar. Tú puedes pedir a Dios sabiduría pero Dios no elige. Quiero que tú entiendas las decisiones las tomas tú. No debe tomar ni la familia, ni tu entorno. Eres tú. Por eso Dios te dio inteligencia y Dios te dio libertad. Y Dios te dice yo te he dado delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el vacío, la plenitud. Tú elige. Yo no puedo decidir por ti. Yo no puedo obligarte. Yo no puedo salvarte si tú no quieres. Yo no puedo usar mi poder para poder intervenir en tu libertad. Y de allí nace la famosa frase tú decides vivir o morir. Tú decides la salud o la enfermedad. Tú decides la felicidad o la desdicha. Porque la felicidad en sí es una decisión. Más primero comencemos definiendo un poco la felicidad. Yo ya leí tantos libros secretos para ser feliz. Leí tantos autores diciendo la felicidad es una utopía. La felicidad no es una realidad. La felicidad es una fantasía. Dentro del mundo religioso la felicidad solamente tiene que ver con algo abstracto. Y no es así. Fíjate, hay diversos conceptos sobre felicidad. Y te voy a decir primero cuáles son los conceptos equivocados de felicidad. Primer concepto equivocado de felicidad. Felicidad mucho se confunde con un estado de ánimo. Y nosotros a veces solemos confundir y decimos así, ¡ay! Esa persona como ríe y ríe y sonríe toda la vida y debe ser tan feliz. ¡Mentira! Tú sabías que hay estudios que las personas que más ríen más tristeza ocultan. Inclusive hay personas que pueden estar hundidas en depresión pero sonríen porque parece que eso anestesia un poco su dolor. La mayor máscara que los seres humanos hemos aprendido a usar es la máscara de una falsa sonrisa. Por eso, cuando tú ves una persona que está ríe y ríe y ríe no piensas que eso es felicidad porque ni siempre la felicidad se muestra en sonrisa. Otros confunden la felicidad con temperamento. Cuando hablamos de temperamento pues hay temperamentos diversos. Hay cuatro, por lo menos los más destacados. Pelancólico, flemático, sanguíneo, colérico. La persona sanguínea parece ser feliz pero no tiene que ver con temperamento porque hay personas que puede estar serena, puede estar calma y puede ser feliz. Entonces, la felicidad no es un estado de ánimo como tampoco no es un temperamento. ¿Qué cosa entonces es la felicidad? Si tú quieres saber cuál es la felicidad, tienes que ir al libro de la felicidad y el libro de la felicidad se llama Biblia. Este libro es la instrucción de Dios para que el ser humano pueda ser feliz. si tú quieres entender el verdadero concepto de lo que significa ser feliz, tienes que ir al libro de la felicidad. ¿Y por qué se llama el libro de la felicidad? Por una sencilla razón. Este libro te dice de dónde vienes y a dónde vas. Y tú sabes que la persona que descubre el propósito de su vida coloca sentido a su vida. La persona que cree que viene producto de la evolución o producto de una explosión viene de la nada y va a la nada. La persona que cree que es producto de la casualidad no importa de cuántas cosas puede estar rodeado, no tiene claro el futuro, no sabe a dónde va. Entonces cualquier camino que se le aparezca es bueno. ¿Por qué? Porque no tiene claro quién es. Y uno de los mayores problemas de nuestra sociedad es la falta de identidad, la falta de convicción, la falta de propósito y sabes la falta de sentido. ¿Cuántas personas día a día luchan para encontrar el sentido a su vida? Tanto así que ya los especialistas en salud mental colocaron un nombre a la falta de sentido a la vida. Y tú puedes esto buscar en internet, nadie puede negar esto. Es aquel dolor del alma que tú no sabes explicar. Tienes todo pero parece que no tienes nada. ¿Sabes cómo se llama eso? Aquí yo lo noté. Se llama neurosis no-génica. Nombre curioso, raro. ¿Qué cosa es neurosis no-génica? Ya un psiquiatra en nuestro siglo explicaba lo siguiente. Nosotros somos la generación que no sabe qué quiere porque no ha descubierto cuál es el propósito de su vida. Yo te voy a decir en un solo texto bíblico en esta noche cuál es el propósito de tu vida. Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice así que tú fuiste creado por Dios y para Dios y a menos que tú no descubras esto en la vida no serás feliz. Fuiste creado por Dios y para Dios. Ese es el sentido. Una vida con Dios tiene propósito y una vida con propósito tiene sentido. ¿Cuál es el sentido? porque existes en la vida porque fuiste creado por Dios y para Dios. Tú ya te diste cuenta que vivimos en una generación más insatisfecha. Mira lo siguiente hoy tenemos tantos medios de comunicación para poder comunicarse a miles de kilómetros de distancia pero cada vez encontramos gente más sola. Hoy se inventaron los mejores colchones pero cada vez gente con menos sueño. hoy podemos ver tremendos edificios menos hogares más placer menos contentamiento más dinero en el bolsillo más vacío en el corazón. Es la generación insatisfecha la generación que sueña con algo y cuando tiene aquello que sueña no es feliz. ah yo seré feliz cuando tengo un trabajo tiene trabajo sigue insatisfecha ah yo seré feliz cuando me case cuanta casa dice ojalá fue soltero ah yo seré feliz cuando tenga dinero tiene dinero no es feliz ah si yo tuviera un carro tiene carro no es feliz porque el vacío humano no se llena con cosas externas el vacío humano tiene una respuesta y esa respuesta es Cristo sin Cristo no importa las cosas que tengas por fuera siempre estarás vacío por dentro por eso en el nombre de Dios te voy a decir una cosa hoy tú no tienes que buscar algo en la vida para ser feliz tú tienes que buscar a alguien en la vida para ser feliz y ese alguien es Jesús no es algo hay personas que dicen yo voy a encontrar felicidad en emociones en sustancias en circunstancias en personas y amarran la felicidad yo quiero ser feliz hace algún tiempo me dijo una señora pastor si yo tuviese dinero yo sería feliz porque imagínese yo estuviera viajando a todo el mundo yo hoy viajo mañana estoy en París imagínese la felicidad que tendría yo le digo mira no importa cuántos países viajes si no eres feliz en el lugar donde estás no serás feliz en ningún lugar del mundo porque la felicidad no depende de cosas externas la felicidad depende de cuán completo te sientes cuánta paz tienes en la vida y esta noche yo quiero contarte la historia de un hombre que tenía todo y no era feliz y yo puedo compartir contigo varias historias de personas que aparentemente son felices porque consiguen cosas consiguen títulos consiguen casas consiguen todo en la vida puedo contarte historias pero nada mejor que contarte mejor una historia basada en la Biblia del hombre más rico y más sabio de la historia llamado Salomón tú sabes quién era Salomón Salomón era un rey que tenía todo lo que el ser humano puede soñar en la vida todo y de pronto escribe el libro de Eclesiastes yo te voy a pedir que tú puedas leer todo el libro en tu casa mas hoy quiero leer apenas algunos versículos de este libro y Eclesiastes capítulo 1 versículo 2 dice así vanidad de vanidades dijo el predicador todo es vanidad tú sabes qué significa vanidad aquí en el término hebraico hebreo vapor y aquí me está hablando un hombre que tuvo la cantidad de mujeres que quiso cualquier cantidad de placer que quiso la cantidad de casas que quería la tecnología que quería el conocimiento que quería tenía todo y él concluye y dice así vanidad de vanidades y por qué dice vanidad de vanidades porque vanidad es más o menos como el vapor ustedes ya vieron cuando una una olla está hirviendo destapan y sale un vapor solo que el vapor es algo interesante no ustedes ven que el vapor sale pero si ustedes quieren agarrar el vapor nunca lo agarras ya probaste eso alguna vez yo de niño lo hice no veí el vapor saliendo yo decía voy a agarrar el vapor y abres tu mano lo agarras lo abres no hay nada pero ahí está tú dices ahí está y nuevamente vas lo agarras abres tu mano y nada esa es la vida y tú dices yo voy a ser feliz cuando tenga el mejor carro el mejor colchón la mejor familia yo voy a ser feliz cuando consiga esto cuando tenga grados cuando sea profesional cuando sea doctor cuando tenga dinero y es como el vapor tú vas lo agarras abres y nada vanidad vacío y si tú lees el capítulo 2 mira lo que dice este tipo capítulo 2 yo le dije a mi corazón prueba con alegría y gozarás de bienes más esto también es vanidad propuse en mi corazón agasajar mi carne hice que mi corazón tuviese sabiduría versículo 10 del capítulo 2 no negué a mis ojos ninguna cosa que deseaba todo lo que yo quería podía tener y qué cosa concluye todo es vanidad cómo es posible que el hombre más rico de la historia el hombre más sabio de la historia el hombre que podía colgar todos los títulos en la pared porque no había alguien más sabio que él pueda concluir diciendo todo es vanidad ¿sabes por qué? porque nada podrá satisfacer al ser humano lejos de Dios ni título ni dinero ni poder ni riqueza ni familia nada absolutamente nada Blaise Pascal decía dentro del ser humano hay un hueco con el tamaño de Dios que tiene la forma de Dios y ese vacío tú no puedes llenar con cosas de esta vida ese vacío jamás podrás llenar con títulos en esta vida con poder en esta vida con riqueza en esta vida por eso que cuando llega la noche tú dices a ver voy a analizar qué cosa me está pasando tengo familia tengo trabajo tengo carro tengo un techo tengo todo pero parece que algo me falta pregunte un muchacho que consume sustancias ¿por qué es que un drogadicto vuelve a la droga? porque cuando pasa los efectos de la droga continúa el vacío ¿por qué es que los muchachos vuelven a la fiesta la semana siguiente? porque cuando pasa la música vuelve el vacío nada puede llenar el corazón a menos que la presencia de Dios no esté allí absolutamente nada ahora déjame contarte otra historia la historia de un hombre que supo hacer de Dios su mayor tesoro y mira lo que dice el libro de Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4 versículo 11 hasta el versículo 13 la primera historia es de un hombre que se sentía insatisfecho a pesar de haber probado todo a pesar de haber ido a donde él quería haber tenido todo y decía todo es vanidad todo es vacío nada llena no hay contentamiento no hay satisfacción no hay paz ahora mira Filipenses capítulo 4 versículo 11 dice así la Biblia no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre para tener abundancia como para padecer necesidad porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece quien es este hombre Pablo déjame contarte brevísima su historia Pablo un día perseguía a los cristianos y un día Cristo se le apareció en el camino por amor a Cristo él renunció a todo dejó fama poder familia se fue en contra los líderes lo expulsaron de la élite donde él pertenecía y un día se convirtió en un siervo de Jesús y cuando él conoció a Jesús y se entregó a Jesús él aprendió que la plenitud se encuentra solamente en Cristo tanto así que él es el apóstol que habla más de la alegría que los otros y tú puedes decir ah que bonito ¿no? bonito hablar de alegría ¿por qué? porque te va bien bonito es hablar de paz de felicidad cuando tienes familia cuando tienes dinero bonito es hablarse feliz cuando no te falta nada pero déjame contarte que Pablo no tenía nada y él cuenta su historia y dice así yo he sufrido naufragios me han apedreado me han perseguido he caminado he orado incluso al Señor que me dé un milagro y no me ha dado un milagro sé tener escasez y sé tener abundancia a veces tengo hambre a veces estoy saciado pero no importa lo que me falte todo lo puede en Cristo ¿sabes qué significa eso? plenitud satisfacción no es lo que falta afuera es lo que te puede faltar dentro no es cuántas cosas te faltan afuera para ser feliz es que te falta dentro para ser feliz y Pablo decía yo estoy satisfecho un día un día puedo pasar frío todo lo puede en Cristo un día puedo pasar hambre mi fortaleza es Cristo un día paso por necesidad mi fortaleza es Cristo porque el problema no es lo que me falte el problema no es lo que tenga por fuera el asunto es cuán pleno me siento por dentro cuán satisfecho estoy ¿sabes cómo se llama eso? paz yo quiero que tú sepas algo en esta noche cuando tu corazón tiene paz no importa las tormentas que hay afuera pero cuando tú tienes un corazón atormentado no importa la tranquilidad que hay afuera el problema no es lo que está afuera el problema es ¿qué tienes dentro? y la pregunta es ¿por qué es que tú decides ser feliz? por una sencilla razón porque tú sabes dónde encontrar la felicidad y esta noche tú descubriste que la felicidad no se trata de obtener cosas sino de tener a Cristo en la vida felicidad felicidad no se trata de títulos se trata de comenzar una caminata con Jesús felicidad no se trata de llenarme por fuera sino de llenarme por dentro ¿qué sucede con una persona camina con Cristo? puede pasar por los mismos problemas que los otros pasan sólo sólo que aquel que camina con Cristo tiene algo agregado en su vida que yo llamo los lentes de la fe tú sabes cuál es la diferencia de aquel que camina sólo con sus ojos físicos y de aquel que camina con los lentes de la fe la diferencia es grande te voy a hacer un ejemplo aquel que camina sólo con sus ojos físicos cuando llega el desempleo se deprime llora y dice estoy sin empleo pero aquel que ve con ojos de la fe dice así quedé desempleado pero Dios me sustentará aquel que pierde un ser querido porque la muerte llega para todos aquel que mira sólo con sus ojos físicos dice así vino la muerte ya no puedo más vivir sin mi hijo sin mi esposo sin mi esposa se acabó todo aquí se acabó todo pero aquel que ve con los lentes de la fe dice así la muerte me ha quitado un ser querido pero por medio de la fe yo veo la resurrección de ese ser querido los lentes de la fe te hacen ver más allá de las circunstancias presentes los lentes de la fe te hacen ver con esperanza el futuro hoy las cosas pueden estar mal pero nada puede robar tu felicidad nada puede cambiar tu alegría nada puede robar tu plenitud porque tu plenitud no está amarrada a cosas tu plenitud no está amarrada a circunstancias tu plenitud está amarrada y unida solamente a Jesús y sabes que cosa es lo irónico tú sabes de dónde estaba escribiendo Pablo esa carta de la cárcel cómo es posible que alguien que esté encerrado en un cuarto no creas que las cárceles antiguas eran como las cárceles modernas las cárceles antiguas tenían un cepo para poder amarrar los pies para que pueda estar inamovible era totalmente asqueroso entrar a un lugar allí muchas veces las cárceles eran construidos dentro de ciénagos donde había barro y había animales estar en la cárcel era una de las peores circunstancias que cualquier ser humano podría pasar y desde allí él escribe su carta y dice sean felices cómo es posible que alguien que esté encerrado privado de su libertad hable de felicidad alguien que está libre es que no importa las circunstancias lo que importa es quién es tu fortaleza lo que importa es cómo miras la vida cómo te conduces en la vida qué cosa es lo que tienes en la vida y en el nombre de Dios te digo que si tu mayor tesoro no es Cristo en la vida un día todo lo que construyas con las manos se acaba un día todo lo que tú levantes se cae un día todo lo que logres se termina tú sabes qué cosa nos vino a enseñar esta pandemia que las cosas más importantes de la vida no era aquello que al dedicado más tiempo las cosas más importantes de la vida siempre son aquellas aquellas a las cuales le damos menor importancia en esta noche yo he venido aquí para desafiarte a tomar una decisión y esa decisión yo no lo puedo tomar por ti esa decisión ni siquiera Dios lo puede tomar por ti esa decisión lo puedes tomar solo tú decide ser feliz y la felicidad no se trata de lo que construyas con tus manos la felicidad se trata de a quien tienes en tu corazón y en el nombre de Jesús en esta noche puede ocurrir un milagro en tu vida ¿sabes cuál es el mayor milagro? pasar del vacío a la plenitud de la muerte a la vida de la angustia a la felicidad ¿sabes cuál es el mayor milagro? que tengas una vida sin sentido y a partir de hoy puedas tener una vida con sentido ¿sabes cuál es el mayor milagro? que a partir de hoy tus ojos no solamente vean circunstancias presentes sino por la fe puedas ver un futuro glorioso al lado de Jesús ¿sabes cuál es el mayor milagro? que hoy tú puedas saber de dónde saliste y hacia dónde vas el mayor milagro es que a partir de hoy tu vida puede ser plena puede ser feliz si aceptas a Jesús y en esta noche la invitación de Jesús está en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28 hasta el versículo 30 y dice así venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y yo quiero que tú me entiendas una cosa en esta noche para ir a Jesús no hay ninguna condición Jesús te dice así ven como estás Jesús Jesús no te dice mira si tú quieres venir a mí tú primero tienes que cambiar tú primero tienes que dejar tú primero tienes que cambiar cosas de tu vida no no la invitación simplemente es ven como señor ven pero Dios no puede empujarte hacia él Dios solo te invita tú tienes que ir a él con tus propios pies con tu propia voluntad con tu propia decisión tú tienes que ir a él él no puede empujarte no puede obligarte él te dice ven señor que necesito nada solo ven y ahí sucede un asunto interesante tú puedes ir a Jesús como estás pero él jamás te deja así como llegaste porque una vez que tú tú llegas a su presencia lo primero que tú recibes en tu vida es paz a partir de allí el vacío se llena a partir de allí la vida tiene sentido que necesitas ir necesitas dejar no necesitas abandonar algo no que necesitas ir y la invitación es venid todos cuando tú vas a él solo hay una condición lleva mi yugo sobre ti y ustedes conocen el yugo el yugo es un instrumento de madera que sirve para poder unir a dos bueyes para poder orar que hace el yugo el yugo hace que ninguno de los bueyes adelante si alguien quiere adelantarse el yugo le dice espera allí espera al otro van los dos juntos camina juntos y Jesús te dice ven a mí y lleva mi yugo sabes que es el yugo yo quiero caminar contigo y cuando tú camines conmigo ese yugo es su palabra es su ley cuando tú caminas estás conmigo tú vas a encontrar descanso tú vas a llegar a ser manso y humilde de corazón porque tú vas a aprender de mí y en esta noche en el nombre de Dios yo te voy a invitar a venir a venir así como estás vacío sí con problemas sí con dificultades sí con vicios sí así como estás pero en esta noche tú puedes decir señor yo decido ser feliz yo decido por Jesús yo decido que a partir de hoy mi vida va a dar un giro yo decido que a partir de hoy quiero caminar contigo yo decido la vida de Pablo la vida de consentido la vida que no importa si tengo escasez o abundancia yo sé que todo lo puedo en ti no como Salomón que llegó a tener todo en la vida y luego dijo nada me haces feliz nada tiene sentido pero sabes cuán es hermoso como termina el libro de Iglesias 3 capítulo 12 dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Salomón termina diciendo nada de lo que te he dicho da sentido a la vida pero lo único que da sentido es que te acuerde de tu creador que te acuerde de tu Dios y mientras más joven vas es mejor más heridas evitas en la vida menos problemas vas a tener en la vida mejores decisiones vas a tomar en la vida pero la decisión nadie lo podrá tomar por ti tú lo tienes que tomar por eso en esta noche yo quiero orar por aquellas personas que hoy quieren ir a casa sabiendo que hoy comenzaron una nueva historia con Jesús y en el nombre de Dios yo quiero invitar aquí no sé cuántas personas hay que sienten en su corazón la necesidad de que Cristo llene su vacío de que Cristo pueda ser el mayor tesoro que tengan en la vida y si en esta noche tú quieres volver a casa diciendo Señor yo quiero volver en paz y perdonado sabiendo que quiero una nueva historia contigo yo te voy a invitar que allí donde tú estás te levantes y si es posible vengas aquí adelante para que juntos podamos orar ¿quién es la primera persona que viene hoy? te voy a esperar aquí en el nombre de Jesús ven ven así como estás venid a mí no hiciste mejor invitación que esa venid a mí y comencemos una nueva historia ven alguien te va a obligar no alguien te va a forzar no pero el mejor uso de tu inteligencia y de tu libertad es decidir por ese camino que te hace feliz el mejor uso de tu inteligencia es usar tu libertad para aceptar a Jesús el mejor uso de todo de todo aquello que tú puedas tener es decidir por Jesús por eso ven 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 esta noche que lindo hay un grupo lindo de personas aquí alguien más quiere venir ven esta noche en el nombre de Dios no te quedes allí vamos a pedir que Dios pueda cambiar nuestra historia que pueda llenar nuestro vacío que Él pueda hacer en nuestro corazón aquello que siempre hemos estado buscando en la vida y nunca lo hemos conseguido pero a partir de hoy Dios puede hacer ese milagro ven ven desde allí donde tú estás y en esta noche vamos a experimentar el mayor milagro en nuestro corazón gloria a Dios por esas lindas decisiones ven que lindo es poder tener un buen grupo de personas tomando esta decisión y yo no sé cuántas personas están allí mirando desde las redes sociales también la invitación es para ti no sé en qué país estás no sé cuál es tu historia más allá pero que sé es que Dios también tiene una invitación para ti ven a Jesús no te quedes allí la decisión que hoy tomas puede cambiar para siempre tu historia la decisión que hoy tomas puede ser el comienzo de una vida nueva de una vida plena de una vida con Jesús que lindo alguien más quiere venir aquí ven ven el nombre del Señor y hoy quiero hacer una oración muy especial por este grupo que está aquí que vino hasta aquí adelante para poder orar vamos a orar querido Dios gracias por este lindo grupo de personas que dejó su asiento para venir aquí adelante personas que tú los amas mucho personas que están empezando a conocerte personas que hoy en este lugar abierto entendieron que el único que puede llenar el vacío del alma eres tú personas que hoy se acercan hasta tus pies para dejar todas sus cargas personas que tú conoces su historia sus luchas sus problemas personas que vienen cargadas por problemas de la vida problemas familiares problemas personales más que hoy están aquí adelante dejaron su asiento para decir Señor yo necesito un milagro en mi vida yo necesito que Jesús tome el control de mis emociones el control de mi vida yo quiero que Jesús me haga pleno yo quiero que Jesús me entregue la satisfacción que necesito yo quiero paz en mi vida yo quiero perdón y esta noche yo quiero que tu santo espíritu pueda hoy comenzar un trabajo extraordinario en sus vidas que estas lindas personas pueden prepararse para un nacimiento un nuevo nacimiento que estas personas hoy puedan volver a casa siendo abrazadas por ti teniendo el perdón en su corazón teniendo paz en su vida que tu puedas hacer el mayor milagro de poder curar sus heridas de poder arrastrar aquel pasado que tienen arrastrando que vienen arrastrando poder cortar acepta nuestra vida como esta y a partir de hoy permítenos caminar junto a ti y así descubrir que es posible ser feliz a pesar de los problemas es posible tener una vida plena a pesar de las dificultades es posible por eso en nuestro corazón hay un lugar para ti y queremos que tu seas el centro de nuestra vida abraza estas personas condúcelos en paz a sus hogares entregamos nuestro corazón coloca paz coloca esperanza y coloca salvación en el nombre de Jesús amén amén yo no sé si ustedes pueden abrazar aquel que está a su lado y decirle felicitaciones por esa linda decisión que Dios los bendiga y yo los espero aquí el día de mañana bendiciones queremos agradecer a nuestro Dios por esta noche maravillosa que hemos tenido en este lugar muchas gracias a todos ustedes nuestros amigos que hoy estuvieron con nosotros Dios nos bendiga grandemente hemos sentido la presencia de Dios en este lugar que seamos fortalecidos a través del Espíritu Santo Dios nos colme de muchas bendiciones agradecemos también a nuestros amigos que están ahí en casita gracias por habernos acompañado y les invitamos para que el día de mañana nuevamente nos demos una cita en este lugar gracias y les deseamos que tengan un feliz retorno a casa gracias y les deseamos para que el día se nos acompañe que el día es y les deseamos nos acompañe Gracias por ver el video.